Música Emprendedores de diferentes países se reunieron en Managua para dar a conocer sus variadas iniciativas que buscan generar un impacto positivo en Latinoamérica. Tenemos casi 35 emprendedores de 10 países en América Latina aquí y cada emprendedor tiene una visión de hacer un mejor América Latina. O sea, cada emprendedor está resolviendo problemas sociales o del medio ambiente a través de su negocio, usando el mercado para resolver problemas muy difíciles. Los proyectos que se realizan en diferentes lugares del continente, incluyendo Nicaragua, son apoyados por la ONG Agora. Trabajamos con café, con productores pequeños de café, y para tener, para entrenarlo, para tener más del valor en la cadena de producción de café aquí en Nicaragua. Entonces, trabajamos con ellos para empacar, secar, tostar café en la comunidad donde siembra, donde crece el café. Venimos de Acapulco, Guerrero, México. Acapulco, el año pasado, en 2013, considerado, nombrado a nivel mundial la tercera ciudad más peligrosa. Entonces, esto para nosotros es sumamente alarmante lo que hacemos. Nuestra misión es trabajar con convictos dentro del sistema penitenciario. Cuando ellos obtienen también su libertad, logramos trabajar con ellos, entonces, afuera. Nosotros les damos una oportunidad de empleo. Así también, trabajamos con comunidades indígenas más pobres, que ellos son tradicionalmente amaqueros, fabricantes de amacas. Entonces, damos la oportunidad de hacer su tradición con un modelo de negocio para llegar a la exposición. La ONG tiene un particular programa, llamado Thrive, que apoya a empresas pequeñas con préstamos que deben devolverse a través de donaciones de productos o servicios a miembros de la comunidad en necesidad. Mira, ¿qué nos aportó? Nos aportó beneficios maquinarios, uno. Y nos aportó algo que nosotros ya veníamos haciendo como empresa independiente, sino que también ya nos dejó establecido un programa de apoyo hacia los demás. En este caso, estamos trabajando con el hogar Sacaría Guerra, con mamás que están en la raya de la pobreza o la miseria, personas que viven con un dólar al día. Y con ese dólar al día, entonces, llevarlas a que puedan subir de un dólar con toda una familia, a que puedan ganar por lo menos, en menos de seis meses, 10 dólares. ¡Gracias!